Buenas tardes. Tenme 30 segundos, hay un conjunto de personas ingresando. Buenas tardes. Un intento de introducción a partir de una referencia a Godelius, que es una empresa que cofundamos hace unos 6 años en Chile y que es la columna vertebral de las ideas que vamos a estar conversando. A propósito, Godelius es un nombre que se debe ver como homenaje al teorema de Godel, que para algunos, que les fascinaba la lógica medio tempranamente, tenían un notable entusiasmo con eso. En todo caso, Godelius tiene en su origen una ligazón que va más allá del nombre con Godel, porque a veces cuando se trata de reconstruir la historia de la inteligencia artificial o de los intentos de replicar el cerebro humano a partir de inteligencia artificial, Godel muchas veces se menciona como uno de los pioneros involuntarios. Así que, el homenaje es doble. En todo caso, el contexto en el que esta empresa, Godelius, nació entre 5 y 6 años, tiene que ver con la premisa de que, otra vez, estamos en el umbral de un fenómeno transformador potente de gran escala, con nombres y representaciones que van desde Industry 4.0, Internet de las cosas, cambios decisivos, precisamente la inteligencia artificial, una nueva generación robótica, y otros tantos asuntos que parecen estar convergiendo a una nueva etapa de transformaciones de gran escala. La observación de que hay en Ciernes una transformación que pudiera merecer el nombre de cuarta revolución industrial, más allá de los matices y de los instintos tan grandilocuentes que uno siempre intenta pensarse a sí mismo en el fragor de un gran cambio, merece de nuevo, y de nuevo en referencia a una pregunta que a mediados de los 90 era colocada intensamente, que es, bueno, tomemos como cierto que estamos en esa nueva revolución industrial o en el umbral de ese nuevo cambio. ¿Y nosotros qué? Eso es cómo jugamos, si eso es cierto. Esta empresa, Godelius, que nació hace cinco años y medio, es precisamente o nace precisamente bajo la premisa un poco menos nítida hace cinco años y medio de que esos cambios están efectivamente a punto de ocurrir, o que en algunos casos ya están ocurriendo. Y el índice temático es enorme, los desafíos y la fascinación que generan es también enorme, pero persiste de manera capital la pregunta, bueno, sí, pero ¿y cómo jugamos? El universo de verticales en las cuales tiene sentido considerar aplicaciones en las que esto repercute es obviamente inmenso, mirado en términos prácticos desde la minería, que es el caso particular que vamos a estar mirando en el mundo de la acuicultura, particularmente en la industria del salmón en Chile. La robótica está entrando intensamente. Eso tiene mucho que ver con la forma en que las jaulas de los salmones hoy se mantienen. En Escandinavia hay una industria entera, una tribu entera trabajando en robótica para acuicultura. En astronomía, el hecho de que la mayor parte de los observatorios tienden a estar en lugares muy remotos y generalmente a gran altitud, ha generado también una tribu de astroingeniería en la cual la Cuarta Revolución Industrial aparece como candidata notable. En construcción, por múltiples motivos, la mayoría obvios, en el mundo agropecuario, en la madera, en la lechería y en general en la agricultura, la logística está siendo influida de manera creciente por esta Cuarta Revolución Industrial. Por razones que tienen que ver con el lugar geográfico en donde nació Godelius, eso es en la región Chile-Perú, la minería apareció como candidato natural y por lo tanto tomamos como primera restricción al universo el decir, bueno, pensemos en el mundo minero. Está claro que prácticamente todo lo que voy a contar es trasladable a otras verticales. En algún caso, podría pensarse que la especificidad minera es determinante. Nótese que la minería, además de masiva, además de gran escala, además de extraordinariamente conservadora como industria, es fundamentalmente global. Cualquier asunto que uno sea capaz de resolver en términos de complejidad de ingeniería en una faena minera en Perú o en Chile es per se replicable en cualquier lugar del mundo. O sea que la cabeza con que esto empieza es global. En estos intentos de imaginar o de concebir las operaciones en el futuro de la minería, la noción de que las personas van a estar cada vez menos disponibles para estar o en túneles inmensamente hostiles o en sitios en donde los taludes tienen riesgos de derrumbe o cualesquiera de las muchas otras razones por las cuales el acceso a estos sitios crecientemente difícil vuelve natural que uno intente responder al siguiente escalón de preguntas. Y uno dice, bueno, ok, hay una gran transformación tecnológica en Ciernes. La minería es un candidato vertical a jugar en él. Pero, ¿haciendo qué? ¿Cuál es la traducción siguiente? Pero una respuesta tentativa que está en el origen del nacimiento de Godelius es operando a distancia. La teleoperación, desde el punto de vista práctico, tiene que ver con un mundo de máquinas gigantescas. Esta máquina, en particular, que se llama Apilador de Minerales, está en Chuquicamata, en el norte de Chile, tiene, además de lo que se ve, un puente que tiene 400 metros, tiene 12 orugas, tiene varias salas eléctricas. Es realmente una máquina gigantesca. El fulano que, desde la época en que se diseña la máquina, básicamente maneja la máquina de acá, hoy está trabajando desde una sala de control que está a kilómetros de distancia, pero podría estar en cualquier lugar. Si bien es teóricamente cierto que podría estar en cualquier lugar, sujeto a que las redes lo permitan, todavía no es cierto que eso ocurra. Eso es, el primer proyecto que hizo Godelius importante fue precisamente construir un sistema para telecomandar esa máquina. y el pedido expreso fue que el centro de telecomando no estuviera, por ejemplo, en Santiago, sino a pocos kilómetros del sitio. Lo cual debe verse más como un reflejo del tipo cultural que un problema tecnológico. Es bastante notorio que los vehículos tienden a ser telecomandados o autónomos. En particular en la minería, eso ya tiene unos cuantos años, pero la velocidad en la que está cambiando está transformando completamente esa tribu, que es otra. Un detalle que vale la pena mencionar es que la expresión telecomandado hay que imaginarla asociada con una máquina originalmente automática, localmente automática, que hace que, en esencia, el fulano que la maneja localmente se traslade y las señales y sistemas de control también se trasladen. Pero en lo esencial esa máquina sigue teniendo un conductor. Un sistema autónomo, por el contrario, es un sistema que ya no demanda a ese conductor. Lo que parece es gozarse en términos de tendencia, en particular en minería, pero en general en otras industrias, es una suerte de espectro que va desde los sistemas telecomandados, como un niño manejando un control remoto de un auto, a un sistema completamente autónomo y una larga transición en la cual la inteligencia humana va a ir siendo reservada crecientemente a temas de más alto nivel. Para telecomandar procesos en donde lo que originalmente lo que uno quiere telecomandar es manual, por ejemplo, el enhebrado de un detonador para hacer la fractura de la roca, el desafío es mucho mayor. No hay señales preexistentes, no hay automatismos que uno pueda usar preexistentes. La robótica aparece en todo su esplendor y son estos primeros robots que son además de capaces de desplazarse en terrenos inmensamente complicados, con pendientes grandes, con grandes rocas llenas de polvo, con problemas de autonomía de baterías, con una infinidad de problemas e incluyen además la capacidad de incorporar manualidad. Eso es lo que se conoce como la interfaz áptica. Entonces el tacto es lo que se telecomanda. Esta destreza está en el corazón de lo que está cambiando en términos de la Industry 4.0. Es ahora que se puede hacer esto. No se podía hacer hasta hace muy poco tiempo. No era ni siquiera concebible hacer. Finalmente un cuarto capítulo, que uno tiende a verlo como más convencional porque lo asocia con centros de operaciones más convencionales, está muy relacionado con esta explosión de soluciones de realidad virtual y realidad aumentada y la capacidad de interactuar, incluyendo con aplicaciones de inteligencia artificial. Eso es la construcción de centros de operaciones virtuales, pero virtuales con la experiencia de la realidad virtual y aumentada, está también cambiando la forma en que se opera. Esta es una foto de ese apilador de minerales de Chuquicamata que hace unos cuatro años que está operando a distancia. Hay que notar que a la complejidad técnica, tanto de control como de redes, los patentes de propagación en lo que se está apilando. A propósito, se apila una meseta de mineral que tiene varios kilómetros cuadrados, que luego se riega con una solución ácida y que es la que, a lo largo de los días, por un proceso químico de lixidiación, se lleva una solución rica en minerales. Lo que vale la pena notar es que la complejidad técnica es sólo una parte del problema. lograr construir un paradigma de operaciones que permita que quien opera eso no esté ahí es probablemente un desafío igual de complicado. De nuevo, esta máquina es la misma que vimos y esta se llama rotopala, que es la que cuando terminó ese proceso desarma la pila y también está siendo teleoperada desde la misma fecha. Este es el mismo fenómeno, ahora vinculado con la fragmentación de la roca. Este robot que desarrollamos en Godelius se llama RoboMiner. El cliente de esto es una empresa de explosivos que se llama Enaex y que está planeando poder hacer la tronadura sin una persona directamente en el terreno. Desde el punto de vista práctico, prácticamente todas sus características no hubiesen sido posibles ni técnicas ni económicamente hace unos pocos años. Este camión que es también manejado a distancia, es un camión de más de 40 toneladas, además de manejar el chasis con pendientes enormes, con todas las complejidades del ambiente de lo que se llama un rasgo minero, tiene una fábrica, que es lo que se ve aquí, que también es operada a distancia y que cambia, transforma completamente la forma en la que se hace la tronadura. La capacidad de que estos camiones de 300 o 400 toneladas, son gigantescos camiones, sean manejados autónomos, es una novedad también emergente, emergente en su escala, no como hipótesis de laboratorio. Está modificando completamente la forma en que se hace minería. Síntesis, hay una transformación gigantesca en Ciernes. Esa transformación que es de base tecnológica, de nuevo involucra los más diversos asuntos, en particular los culturales y los paradigmas de operación. Cuando uno se para frente a esa premisa, esa especie de casi un cliché, bueno, se viene una nueva revolución industrial y en ese partido cómo jugamos, hay al menos un escalón concreto que es, en el intento de acotar el problema, trabajando en la operación a distancia. Hace unos cuantos años, en una conferencia de GeneXus un poco más antigua, en los 90, no me acuerdo si era fin de los 90, principio del 2000, una pregunta similar era, yo diría que una pregunta a gritos, a propósito de la revolución digital o de la revolución digital mirada en el mundo de las telecomunicaciones, era, bueno, pero está bien, está claro que se está transformando lo que forma parte del tráfico de las redes, pero ¿y nosotros cómo jugamos? Y uno mira con perspectiva esa discusión en la que la expresión clave era ¿cuál es la killer application? ¿Dónde, dónde realmente se puede jugar? Y, en algún momento, se generaron bantos en donde aparecían, particularmente cuando la movilidad empezó a ser una nueva ola a propósito de las location-based applications. Entonces, el tema era, bueno, el posicionamiento es el que va a ser el vertebrador de un subconjunto de aplicaciones. La pregunta similar también a gritos, a gritos no mirado como crisis, sino como oportunidad, como que cries for an explanation, como dicen en el hemisferio norte, es ¿y cuál es aquí? ¿En dónde jugamos aquí? Algunas referencias a grandes dilemas, que son algunos de naturaleza técnica y otros no. Comentaba, ¿cuánta inteligencia local y cuánta inteligencia local y artificial y cuánta remota y humana? Eso es, ¿hay un individuo a lo lejos con un joystick o con lentes o con cualquier otra interfaz manejando a distancia algo, un robot, un camión, una pala, o una perforadora o cualquier otro device? ¿Qué tanto lo maneja? ¿Qué tanta inteligencia humana y qué tanta autonomía? Ese dilema es uno de los dilemas centrales de diseño hoy y lo va a hacer por años. El segundo tiene que ver con el delay. El delay, en términos prácticos, particularmente para operaciones contingentes, en donde lo que puede ocurrir obliga a que el autómata tome decisiones, pero algunas no pueden ser de algún modo previstas. Bueno, ese delay expresado en esa imagen de Marte, en este caso, en donde son unos cuantos minutos entre el momento en que el aparato se encuentra con la contingencia y alguien le puede decir que tome tal o cual decisión. Está claro que esa estrategia es una estrategia suicida y que es indispensable construir alguna forma en la cual uno le transfiere cierta capacidad de reaccionar a priori, aun cuando no conozca de manera determinística cuál va a ser precisamente la contingencia. La tercera dimensión, una obviedad, el impacto sobre los paradigmas de operaciones, sobre las formas en que las personas se relacionan con sus máquinas y procesos, es gigantesco. Es notable como una parte importante de la discusión o de los relatos sobre este mundo emergente, está asociada con el miedo. Y uno escucha corrientemente la pregunta casi en pánico de todo lo que va a ocurrir en términos de todo lo que va a dejar de ser necesario en términos de intervención humana. Obviamente va a haber casos en donde se va a requerir menos intervención humana, aunque, entre paréntesis, en las aplicaciones que estamos mencionando, en la gran mayoría de los casos, por un buen tiempo, no es menos intervención humana, es distinta intervención humana. Es intervención humana a distancia y jugando roles con perfiles distintos. Pero me resulta inmensamente más interesante permear esta discusión más que de miedo de oportunidad. La oportunidad que hay detrás de esta cuarta revolución industrial, o como uno quiera llamarle, es gigantesca. Ese asteroide que está ahí está formando parte de una generación entera, de empresas, que por extraño o ciencia ficción related que suene, están formando parte de la agenda concreta de varios, el hacer minería en asteroides. La observación, claro, refiere a lo que puede ser visto como el borde de esta industria emergente. Uno podría sentirlo como, bueno, como parte de una especie de fascinación divertida, pero tan ajena a nosotros. Si esta charla, mirada hacia el final, que es a lo que estamos llegando, ha logrado su objetivo, habrá logrado transmitir una. Segunda, efectivamente hay una oportunidad gigantesca de nuevo en la cual hay que jugar. Hay que jugar. Las dimensiones en las que se puede jugar son extraordinariamente diversas y se puede jugar ya. Segunda, hay un ecosistema moviéndose rapidísimo y es global. Este es solo un ejemplo. Segundo, la noción de operación a distancia ha probado ser extraordinariamente fecunda, al menos en un ejemplo. La sensación que tenemos es que si hacemos razonamientos similares en algunas de las industrias mencionadas, pero en otras que podrían ser mucho más cercanas a la cabeza, digamos, uruguaya, en relación al mercado uruguayo, fácilmente uno las encontraría. Pero probablemente el esfuerzo, en lo que me encantaría que se notara, es que cualquier razonamiento sobre esto debiera ser necesariamente global. Lo que se haga tiene que incorporar la noción de que no hay ninguna razón para que estar pensando en minería de asteroides tenga alguna ventaja práctica o alguna desventaja práctica por la cual no pudiera hacerse aquí. Mirados del ángulo de lo público, mirados del ángulo de quienes estén mirándolo como emprendedores. Y finalmente, tal vez, como signo de que la charla ha logrado su objetivo, además del entusiasmo que me encantaría transmitir, tal vez alguno se anime a leer la demostración del teorema de Gödel y con eso se convenza de que ahí empieza todo. Muchas gracias.